Mira, Amelia Calzadilla salió ayer porque le apretaron el zapato otra vez. Salió a hablar de que si el problema tan grande, la situación tan grande del gas, de la electricidad. Amelia, hay un tema estomacal en Amelia que no podemos ocultar. Es evidente que Amelia, el lado débil de Amelia Calzadilla es el estómago. Cuando el gas no tiene para cocinar, cuando no tiene para alimentar a su familia, se pone como loca. Y ahí sí sale. Hace rato no íbamos a hablar a Amelia del gas. Hace rato Amelia de aquella reunión, ¿te acuerdas? Donde le prometieron todo y dice ella que no le cumplieron nada. Nunca más Amelia salió a criticar a la empresa de gas. Nunca más. Decía sus cositas, pero como ha salido otra vez porque su familia estaba muriendo de hambre. Según ella, no, no la habíamos vuelto. Mira un fragmentico de lo que reclama Amelia Calzadilla desde La Habana. Gente, estoy cansado de decirlo. Oda, hola. Esto es para ti, papi. Directico para ti, porque estoy con el moño supervirado. Deja de decir que a mí me pusieron el gas, mi hermano. La próxima vez que tú digas que me pusieron el gas, te voy a acusar de difamación. Y te voy a acusar de ser agente de la seguridad del Estado, para que lo sepas. Para que lo sepas. Porque tú eres el único que tiene interés en distorsionar el tema. No, para un momentico ahí. No, no, yo no tengo interés en distorsionar. A mí tú no me causas ningún interés, Amelia. Más allá que eres una chiquita que ha decidido alzar su voz. A mi preocupación no me causas ninguna. Lo que creo que eres muy, muy de lo que te afecte a ti nada más. Eso es lo que creo. Yo no quiero distorsionar el tema. Es que si tú das tu bateo porque no te han puesto el gas. Tú vas a una reunión con la seguridad del Estado. Te prometen que te van a poner el gas. Y tú te quedas callada durante meses después de eso. Y no te han puesto el gas. Entonces yo no estoy distorsionando nada. Sencillamente tú has decidido callarte. Tú has decidido figurar nula o vacía. Ahora se te fue la luz. No tienes cocina eléctrica y no tienes gas. Y apareces otra vez como una fiera. Pero contra mí. No, no es contra mí. Calzadilla. Yo no soy quien te tiene pasando hambre. Yo no soy el que está acabando con tu familia. Yo no soy el que te tiene desequilibrada con esos pelos que ni peinarte puedes. No soy yo, mi amor. Es Canel. Si vas a demandar a alguien por el hambre que están pasando tus hijos, es a Canel. Es a la empresa del gas. ¿Por qué tú no has demandado a la empresa del gas después que te prometieron que te iban a poner el tubo y no te lo pusieron según tú? ¿Por qué tú no lo demandas a ellos? ¿Por qué tú no sales como una loca así? Canel, no creo en ti. Tú no eres nadie. Mira, mira. Ella sigue. Mira para acá. No lo digas más. Porque ya estoy acomplejadísima. Contigo también estoy acomplejadísima para que lo sepas. Porque yo estoy en Cuba, mi hermano. Yo me paso tu complejo por el arco del triunfo. Con mis tres chamas. Pero estoy cansada. Y no quiero sacrificar a mis chamas. No me da la gana. Ni por ti. Ni por ti. Porque tú no eres nadie. Tu opinión a mí no me importa. Para. Amor, por mí. Tú no tienes que sacrificar a tus chamas. Estás equivocada, Amelia. Estás equivocada. Radicalmente equivocada. Debe ser que el hambre de tantos días sin gas te tiene en estas condiciones. Yo lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero no soy yo el causante de tu miseria. Aunque para ti sea más fácil cogértela conmigo. Vas a quedar mejor con los que te prometieron ponerte el tubo. Y no te lo han puesto. Y ahí sigues sin gas. No es mi culpa, Melita. ¿Ok? Fíjate que yo tomo esto como un homenaje de tu parte. Yo tomo esto como un grito de auxilio. Yo tomo esto como que tú realmente lo que me estás diciendo es. Jota, hola, ayúdame. Que me tienen callada. No me permiten hacer una denuncia como la tengo que hacer. Me tienen chantajeada. Ayúdame. Es lo que yo estoy entendiendo en este grito. En este ataque para con mi persona. Yo lo que entiendo es que tú estás pidiendo ayuda. Pero si tú eres bárbara y tú me vas a demandar a mí, te pido, por favor, que antes de demandarme a mí por difamación, demandes a la compañía del gas por incumplimiento de contrato. Te prometieron que te iban a dar el gas y sigues ahora mismo como la más sin gas que está en Cuba. O sea, sin el sin el preciado combustible. ¿Ok, amor? En fin, deja ver qué más dijo Amelia. A mí tu opinión no me importa para que lo sepas. Si yo no le tengo miedo a la lengua del presidente que me puede meter en una cárcel a la tuya, no le voy a tener miedo. Espérate, para ahí. ¿Qué presidente y tú no votaste por él? ¿Quién es tu presidente? ¿Tú no has votado por ninguno? ¿Tú no le tienes miedo a la lengua de Canel? Porque la lengua de Canel a ti no te rosa. Pero si tú lo que pretendes es comparar la lengua de Canel con la lengua mía. Ay, Amelia vieja. ¿Quién te dio este párrafo? ¿Quién te mandaron? ¿La gente del tubo del gas que nunca te pusieron te mandó este párrafo para que tú dijeras la frase clásica que están mandando a decir a muchos? Otaola, tú no eres nadie. ¿Eh, Amelita? ¿Usted ve cómo la gente pierde el rumbo? ¿Usted da cuenta cómo es que la gente se pierde en la curvita? ¿Tú crees que es para que una madre de tres hijos muriéndose de hambre, que le acaban de poner la luz, ella dedique tiempo a atacarme a mí en vez de cocinarle a sus hijos? ¿O en vez de criticar al que los ha tenido sin luz y sin gas todo este tiempo? ¿Yo no he hablado de Amelia? ¿Yo no he dicho nada de esta criatura desde las últimas desafortunadas apariciones defendiendo a Jordanka y Jordanka a ella? ¿Usted se da cuenta? ¿Eh? Bueno, suerte Amelia, ojalá te pongan el gas, ojalá te pongan la luz y ojalá te manden un combo. Porque yo creo que aquí hay problema de chabucha, grande. Esta niña tiene el cerebro conectado directamente al estómago. Como la mayoría del pueblo cubano, lamentablemente. Por eso es que usted ve que llegan aquí y son el pan con bistec en su mayoría. Mira, Amelia, no está sola. Hay mucha gente que cree que yo soy el culpable de todos sus males, ¿verdad, abogado? Si usted se acuesta a dormir en su casa en Miami y cuando se despierta amanece en medio de un festival comunista en Cuba, llama a mí, eso es culpa de Otahola. Si a usted se le parte una uña mientras friega o su casa coge hormiga, llama a mí, eso es culpa de Otahola. Y si mientras usted está manejando le coge el tráfico y empieza a erover, llama a mí, eso es culpa de Otahola. Si usted es cantante y se le va a un gallo en medio del concierto, llama a mí. Ya usted sabe, eso es culpa de Otahola. Él tiene la culpa. Nosotros somos los abogados. Ti, ti, ti. Y estamos para ti. Es así, es la última variante de todo. Soy el culpable de todas las desgracias. Por eso, total y por fin, como soy el culpable de todo, te pido que participes en las manifestaciones que se van a hacer en Nueva York versus la presencia de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, más conocido como el puesto a dedo o el sin casa o el cabeza de piñata. Va a estar apareciendo en Nueva York y se están convocando manifestaciones de cubanos libres en Nueva York. Ya estuvo Manuel Milané, creo. Me estuvieron mandando por ahí algo que no entiendo porque realmente yo no veo eso. Supuestos correos de colaboradores de Manuel Milané que sacó el guerrero cubano diciendo que si Rosa María, que si estaba convocando. Yo no he hablado con Rosa María hace años, hace meses. No sé nada de lo que se está convocando desde Cuba Decide en Nueva York, pero desde este programa sí le decimos a todos los cubanos libres que si hay manifestaciones en Nueva York como las que están convocadas. Ve a ver, Sandy, si encuentras el cartel, por favor. Hay manifestaciones convocadas. Súmese a esas manifestaciones. No sé quién las convoca. No sé dónde van a ser. No sé nada. Pero si usted vive en Nueva York, vive en Washington, vive en aquella zona, por favor, participe. Vaya, forme parte de los cubanos que demuestran su descontento con la alta crápula castrista que viene a engañar y a mentir al mundo, fingiendo una normalidad que no existe, fingiendo una tranquilidad que no existe, fingiendo cambios que no han ocurrido. Porque mientras el Partido Comunista esté en el poder, no hay cambio que beneficie al pueblo cubano. Ninguno. Ningún cambio. Nada se ha hecho en pos de mejorar al pueblo cubano y sus condiciones de vida. Nada. Mire, ahí está la convocatoria, ahí está toda la fecha, los lugares de reunión, ahí está todo. Súmense, por favor, y participen. Súmense. ¿Qué es esto? A Díaz-Balart en contra de la visita de Canel, manifestándose muy bien por Mario Díaz-Balart. Muy bien por este rechazo unánime. Pero ya sabe, él va a venir porque a él no le importa la opinión de nadie, porque ellos vienen con un objetivo. Organícese y participen en la manifestación que se está convocando desde Nueva York. Para que tú veas que lo que te digo de que nada de lo que se ha hecho en los últimos 64 años es para beneficiar al pueblo cubano, te tengo la nueva información de que las MIPIMES son la causante de la inflación. Yo te lo dije hace meses atrás, espere que eso viene, dele tres meses, que en tres meses ya ellos están diciendo que la culpa de los altos precios es de las MIPIMES. Son las MIPIMES las culpables de todo. Son acaparadores, son explotadores, son descarados, son todos. Mira, dice aquí, según la prensa oficialista, cerca del 50% de las empresas no son estatales. Se han registrado más de 8 mil en dos años. El sector emplea más del 15% de los trabajadores del país y aporta poco menos del 14% del PIB según estas cifras oficiales.